El Concejal Gracias Carlos, gracias Sergio por haberme invitado al programa. La verdad es que no me esperaba tanto honor, pero es una gracia con ustedes. Yo creo que este programa ha cumplido con creces los objetivos que ustedes le han propuesto, puesto que es el último programa de este ciclo que ha cumplido, como hemos dicho, con creces todos los objetivos que se han planteado. Así que voy a asumir yo el rol de conductor del programa por algunos minutitos con el fin de conocer también cuáles son las propuestas que Carlos Pontigo y que Sergio Escobar, Carlos para Concejal en la Estación Central y en el caso de Sergio para Alcalde en Huechuraba. Carlos, tú que has sido un emprendedor toda la vida y que has desarrollado negocios con mucho éxito también, ¿cómo ves, cuál es tu idea de desarrollar también esta capacidad emprendedora en la gente que vive en la Estación Central? Bueno Jorge, la verdad es que mi apuesta, tú bien lo sabes, en este gran canal, que es más canal, se me van a venir todas las puertas, tengo un programa dedicado a las pymes, a la pequeña y mediana empresa, y desde esta trinchera he aprendido que hay cosas que están medio truncadas en el emprendedor mismo. Y la verdad es que esa es mi fuerte en la Estación Central, ir en apoyo a la pequeña y mediana empresa. Sabemos hoy día que el emprendedor tiene, por ejemplo, tiene problemáticas. Desde mi experiencia particular pretendo aportar, por ejemplo, el acceso al mercado. Sabemos hoy día que es un gran tema que la pyme no tiene acceso al mercado fácil, entre comillas, aun cuando se le abren pequeñas ventanas. Por otro lado también hay un tema que el pyme pierde de vista y que es el marketing, y tú bien lo sabes, el tema comunicacional, el marketing es un hándicap que puede tener la empresa. Y eso, digamos, yo creo que quiero ir a potenciar eso porque de esa forma también uno abre, como te dije, ventanas y abre puertas. No hay que desviarse de ahí. En eso soy bueno. Y por último, por supuesto, tratar de comulgar o que estén juntos todos los retail o las empresas, hacerlo de alguna manera amistoso el municipio con el empresario y que haya un feedback, desde el punto de vista que se contrate gente prioritaria desde la comuna, que las grandes empresas no abusen con el pequeño y mediano empresario. En el fondo, de eso, desde mi punto de vista empresarial y mi experiencia, pretendo aportar aquello. ¿Y cuál es tu idea, Sergio, sobre este tema para desarrollar en Huachuraba? Primero que nada, yo diría que hay una debilidad en general de muchos municipios del país de considerar el tema del emprendimiento, el desarrollo productivo de las comunas. Da la impresión que los microempresarios no tienen dónde ir. Son pocos los municipios que han desarrollado una política con trabajo con los microempresarios. Pero Huachuraba no es la excepción, por desgracia. Ahora, Huachuraba tiene una tremenda ventaja, que tiene un parque de empresas muy grande y tiene muchos microempresarios que no se conectan con esta empresa. Entonces, ahí tenemos un desafío. Mi propuesta es crear la Dirección de Desarrollo Económico en la municipalidad, como existe la Dirección de Obra, la Dirección de Aseo, tener una Dirección de Desarrollo Económico que permita trabajar el tema del emprendimiento, todo lo que es el desarrollo productivo, canalizar todo lo que el gobierno tiene. Sergio, ¿y eso no existe hoy día? Eso no existe. No, no, no. Al contrario, los microempresarios, como decía recién, están solos. Ayudar a los comerciantes. Por ejemplo, yo no me explico por qué los comerciantes de la comuna no participan de la estrategia de seguridad, siendo que donde se produce más asalto los más víctimas, los más afectados son los comerciantes. Entonces, tenemos que cambiar el switch en Huachurada y trabajar más con los emprendedores, con la gente joven que tiene buena idea y que muchas veces no tiene recursos. Bueno, yo creo que el municipio es el espacio natural donde ellos deben buscar apoyo y el alcalde tiene que preocuparse que eso así sucede. Ya que has planteado el tema de la seguridad, ¿no es cierto? La delincuencia preocupa también, está en Estación Central. Y ha habido varios reportajes en televisión, Carlos, que han planteado cómo ha crecido en distintas partes la delincuencia y en especial también en Estación Central. ¿Cómo crees tú que se tiene que abordar este problema con el fin de frenar a que sigan habiendo asaltos en comunas como Estación Central? Sí, lo que pasa es que lo he planteado muchas veces, que en el fondo mi pequeño Logan dice que voy a llegar a aportar y no a nada más. Creo que hay que seguir haciendo esfuerzo con lo que ya hay, creo que se pueden hacer mucho más cosas. Pero mi gran propuesta es de alguna manera recobrar los espacios públicos, hacer digamos, de alguna manera conformar comisiones tripartitas donde se involucre el ciudadano, cierto carabinero que está a cargo de la seguridad y por supuesto también el municipio y los vecinos, que dicho sea de paso. Y creo que con participación ciudadana, tengo varios proyectos más, por ejemplo, a mí me gusta mucho el colocar casetas, por ejemplo, el construir una nueva comisaría. Tengo una comisaría y una subcomisaría que es la 21 y la Alessandri, la subcomisaría. Creo que nunca está de más y creo que le haría bien a la comunidad desde el punto de vista de las casetas para que, si bien es cierto, no solucione la problemática de la delincuencia, pero sí de alguna manera ayuda a que la gente tenga una sensación más de seguridad, para que vayan, hagan sus denuncias y por eso canalizar de alguna manera los efectos, los delitos que están, digamos, focalizarlos. Creo que mi aporte va por ahí, digamos. Harta participación ciudadana. En cuanto a un lado también, Sergio, se han hecho intentos por crear estos servicios de seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Pero hay que desarrollar más. ¿Cómo piensas tú que la comuna también puede afrontar este flagelo? O sea, en general el tema de la delincuencia es un problema nacional y el gobierno está preocupado y se hacen intentos. Es bueno que los vecinos sepan que en los gobiernos la concertación es donde más se ha invertido en infraestructura y medios para carabineros. Y carabineros también. Y carabineros también. Pero especialmente medios. Hoy día no existe la queja de que no tenemos vehículos o no tenemos herramientas. Y en Huachurá el problema es que nosotros tenemos una comuna que está partida en dos, que tiene dos realidades distintas. El casco antiguo que está en la Pincolla y tenemos el sector poniente que es Pedro Fontoba, los libertadores. Y que yo estoy convencido que se necesitan dos miradas distintas, dos estrategias de seguridad distintas. Y muy participativas. Yo creo que una estrategia de seguridad donde hay que convocar, por supuesto, a carabineros e investigaciones, tienen que participar los vecinos, las organizaciones sociales, los comerciantes, y trabajar mucho con carabineros. Revisar también el plan cuadrante. En Huachurá hay harta queja los vecinos en relación al plan cuadrante. Que no conocen al carabineros que están en su cuadrante, no tienen el teléfono. La gente lo desconoce. Y lo otro, detectar el tipo de delito. Los delitos del casco antiguo son muy distintos a los delitos que se cometan en el otro sector. Entonces, yo creo que hay que mirarlo con enfoque más segmentado, más específico. Ahora, con respecto a lo que ustedes han visto que se ha hecho en ambas comunas, tanto en Estación Central como en Huachurá. Por ejemplo, ¿qué tú le criticarías más a la gestión de Gustavo Abun frente a la Municipalidad de Estación Central, Carlos? ¿O crees tú que son los grandes o las deudas que están pendientes ahí? Yo creo que más que crítica, hay un aporte constructivo, lo que haría yo con el ya saliente alcalde Abun. Yo creo que se podría haber hecho un poquito más en cuanto a educación, se podría haber hecho un poquito más en salud. Y también, por supuesto, en seguridad. Pero me quiero detener en el tema de que yo creo que, ¿por qué en educación no implementar, por ejemplo, que sea obligatorio en inglés hoy día? Que es fundamental. Muy importante. Por ejemplo, innovar y traer nuevos idiomas. Hoy día tenemos al chino mandarín. O sea, si me preguntan a mí, yo del consejo, tenlo por seguro, que en mi punto de vista de emprendimiento, que yo viajo a China, tengo de alguna manera rasgos en términos de acercamiento, ¿por qué no traer convenios de colaboración y tratar de que los chicos también miren un poquito más arriba? O sea, ¿por qué solamente dónde está este canal? Se ha proyectado que para llegar a muchos chinos en el futuro de nuestro país es destino turístico. En general, los municipios hacen poco en relación a internacionales. Yo diría que son. Generalmente es un patrimonio de los municipios que tienen mucho dinero. Y permíteme decirte que hoy día hay un tratado que está frijito, un tratado libre de comercio con China. Y que desde mi perspectiva como concejal, tenlo por seguro, que a la educación le voy a implementar este hándicap adicional que es obligación de inglés y obligación de mandarín, que es mi fuerte. Muy buena idea. Ahora, en Huechuraba, evidentemente que ha habido problemas, corrupción, ¿no es cierto? La actual alcaldesa ha tenido que ir como independiente, ni siquiera ha sido apoyada por su partido. ¿Qué deuda está dejando pendiente también en Huechuraba la actual alcaldesa? O sea, yo creo que la alcaldesa ya está imputada, está en procesos judiciales. Yo creo que eso hay que dejarlo ahí, que las instituciones funcionen y dirán los tribunales de justicia lo que pasa con ellas. Pero claramente lo que hoy día se ve después de ocho años es una mala administración, una mala gestión. Yo creo que la puerta de la Carola ha sido embellecer la comuna. Es una comuna que tiene harto pasto, es una comuna que tiene palmeras. Pero yo creo que es una comuna rica con problemas de comuna pobre. Yo creo que la gran deuda de ella es haber trabajado más los problemas que son más fundamentales para los vecinos. La educación, anteriormente explicamos todos los problemas que tiene Huechuraba en educación, los problemas que hay en salud, que faltan remedios, el tema de la seguridad, ha aumentado el tráfico de drogas, este puente con los empresarios. Entonces yo creo que la deuda de ella va a quedar ahí. Y mi aporte va a ser ese, en mi campaña he dicho. Yo quiero ser el alcalde que invierta en la gente, en las personas. No sacan nada con tener la casa pintadita por fuera, adornadita, tener pasto en el antejardín. Si abres la puerta y adentro la cosa anda mal. Y yo creo que hay que preocuparse también de lo que pasa adentro de la casa. Bueno, muchísimas gracias por haberme contestado a estas preguntas. Yo he sido invitado por ustedes, así que los dejo a cargo del programa. Muchas gracias por haber estado junto con nosotros también acá en Más Canal 22. Y espero que tanto a ti como candidato a concejal te vaya muy bien. Y Sergio, ojalá lo veamos pronto como nuevo alcalde de Huechuraba.